hola de nuevo soy jesús calleja estoy en mi habitación a oscuras chicos y chicas calleja y mirad estoy en la nintendo e shop para descargarme como no gratuitamente la demo de pokemon sol y pokemon luna vamos a descargarnos la hora y os tengo que decir una cosa no voy a jugar ahora la demo ni jugaré hoy ni mucho menos porque la demo es larga puede durar una hora y pico y dadas las circunstancias de que estoy aún enfadado si no habéis visto en el vídeo que subido antes en mi canal lo sabréis el motivo por el cual estoy enfadado y la explicación de que doy y además de que por la hora que es ahora mismo no quiero jugar a la demo que es larga y esta demo no se puede guardar la partida solamente se guarda automáticamente por lo que he visto en vídeos de youtubers bueno vamos a descargarnos y puede ser que juegue mañana y lo tengáis aquí aunque a estas alturas ya habréis visto todos pues cómo va la demo lógicamente tenemos especial vamos a descargarnosla ya descargaron es gratuito chicos y chicas calleja si os soy sincero no quería no quería o tenía dudas de si bajarme la demo ahora o no o hacerlo mañana pero al final he decidido hacerlo ahora vale esto puede que tarde un poco mientras se va descargando voy a hacer un pausa y volvemos cuando le quede poco para descargarse hasta ahora chicos y chicas calleja hemos vuelto de la pausa chicos y chicas calleja y mirar aún no se ha descargado la demo especial de pokémon sol y pokémon luna está por la mitad y está tardando una barbaridad en descargarse no sé por qué ni sé si a otras personas que lo han probado descargarse la demo le han tardado mucho en descargársela pero bueno lo que siempre me ha parecido curioso y un tanto raro es que cuando se descarga una demo o algo para que se llene caen como esas bolitas que veis arriba que son como en bolas de navidad bolas navideñas que no entiendo aún no siendo navidad eso está ahí pero bueno yo la asocio con la navidad chicos y chicas calleja aunque quizás no tenga nada que ver pero bueno como va quedando menos para que se descargue pero está tardando bastante así que sólo era para deciros esto vuelvo a hacer un pausa cuando ya esté ya al punto de descargarse al menos que me despiste volvemos hasta ahora hemos vuelto de la pausa chicos y chicas calleja la demo ya está a punto de descargarse y ha tardado bastantes minutos más de lo que pensaba pero aún no se ha descargado pero está a punto tal como podéis ver ahí espero que pronto se descargue porque quiero probarla probablemente mañana y en el caso hipotético de que lo probara hoy no sé yo si lo grabaré al final aunque os prometí que lo iba a grabar pero bueno se descargó la demo vamos por fin voy a poner continuar por si acaso y ahora vamos a salir de aquí se ha añadido un nuevo programa al menú de home creo que luego la demo una vez pasada la podré borrar pero bueno no esto que es what nintendo zone no recuerdo que esto lo tuviera no lo recuerdo eh a ver voy a salir de aquí no recuerdo para nada que tuviera el visor de nintendo zone pero bueno vamos a abrirlo ahí está bueno chicos y chicas calleja terminamos aquí el vídeo y no sé si jugarla mañana o jugarla hoy pero bueno y tampoco sé si grabarla o no porque va a ser para mí muy duro tener que manejar al personaje al mismo tiempo que grabo dicho esto nos vemos pronto hasta la próxima chicos vamos a ver